La cuarentena no ha sido sencilla para los futbolistas. El entrenador Juan Reynoso le dio un ligero descanso a sus jugadores y retomaron el trabajo con la energía renovada. Y que en las dos, tres, cuatro semanas, Dios quiera que nos den para preparar al equipo nuevamente, no caigamos en ninguna lesión importante y podamos sorprender al rival en turno. La parte física será fundamental para el posible regreso a la Liga MX. En un formato que todavía no se ha definido, el técnico del Puebla no ha perdido un grado de concentración y nota a su plantilla enfocada. De que no podemos perder, de que no podemos descuidar, de que este fue interno, no lo tenemos que apagar, ha calado y sabemos que depende de nosotros volver con Puebla a una nueva liguilla. El parón por el COVID-19 ha generado incertidumbre, pero también el reciente regreso de equipos europeos a los entrenamientos ha entregado esperanza a los integrantes del Puebla. Y sabemos que ya se ve una luz en el camino y que si bien lo más probable es que no juguemos con público al inicio, la Liga se va a retomar Dios quiera. Y aunque su visión está bien puesta en la reanudación del clausura 2020, Reynoso se da un tiempo para analizar también la Liga MX, donde afirma... Pero me cuentan los chicos que es más difícil jugar en la Liga por la presión que en un partido normal de noventa y tantos minutos, increíblemente.